El día de ayer en horas de la noche se presentó un enfrentamiento violento entre barristas del Atlético Nacional identificados como piratas y los del sur en el corregimiento de Cazacará, sector del cementerio sobre la vía nacional. El altercado dejó un saldo de cinco personas lesionadas, cuatro de ellas por arma de fuego y una por arma cortopunzante. Un disturbio violento entre barristas del equipo Atlético Nacional Piratas y los del sur dejó seis personas heridas, cinco por armas de fuego y una por arma cortopunzante en el corregimiento de Cazacará, zona rural de Codasi, Cesar. El incidente ocurrió después del partido entre Alianza FC y Nacional en Valledupar, que transcurrió sin incidentes. Sin embargo, al regresar a Medellín, un grupo de aproximadamente 180 hinchas que viajaban en cuatro buses se detuvo para provisionar combustible en el sector del cementerio, donde se desató la riña. Las víctimas, identificadas como Dick Davis Patiño Figueroa, de 28 años, Natural de Medellín, Armando José Doria Romero, de 25 años, Oriundo de Montería, Jonathan Giraldo García, de 34 años, Esteban Sánchez Cardona, de 27 años, y Omar Augusto Monsalve Cardona, de 27 años, herido por arma cortopunzante. Estas personas fueron ingresadas al hospital local de Codasi. La policía intervino para restaurar el orden y detuvo los tres buses en el municipio de Becerril para inspecionarlos. Las autoridades investigan las circunstancias del incidente y buscan identificar a los responsables. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.